Siendo uno de los personajes de los cómics más conocidos, incluso el grado de ser parte de la cultura pop, ya sea por su carisma, historias, películas, diseño o hasta sus problemas, nuestro amigable vecino logra lo que pocos personajes de historietas, gustarle absolutamente a todos. Y es que, aunque lo niegues, sabemos que hasta tus tías las que te ponen a piolina en Facebook les encanta. Y ante la salida de su próxima película en la gran pantalla, y porque la neta a mi también me fascina, que digo, eso es poco, no está de más decir que es mi personaje favorito de los cómics, te presentamos las 7 curiosidades que no sabías sobre Spider-Man. Antes de comenzar, debo decir que si no te gusta Spider-Man, vayas a ver a tu psicólogo. Ah sí, también, les comento que estos solo son algunos datos curiosos que se nos hicieron bastante, bastante, bastante raros, es por eso que no estarán los hechos de que fue creado por Stan Lee y Steve Ditko, o que salió por primera vez en Amazing Fantasy. Esto solo es un aporte de curiosidades de un fan para los fans. Así es de que, dicho esto, comenzamos. Spider-Man detuvo a un extraterrestre de engañar a toda una generación de tener relaciones sexuales sin protección. Como cualquier fanático de los cómics sabe, un anuncio de servicio público a menudo puede ofrecer algunos de los argumentos más extraños a la gracia del reino de los superhéroes. Pero el primer anuncio de Spider-Man de 1976, titulada The Amazing Spider-Man vs The Prodigy, escrito por Ann Robinson y el artista Ross Andrew, es sin duda lo mejor de la cosecha de la extrañeza. En una trama de ciencia ficción increíblemente artificial, la historia tuvo un malvado extraterrestre llamado Prodigy que deliberadamente malinformaba las repercusiones de la actividad sexual en los jóvenes. El extraterrestre llenaba de información a los jóvenes incautos, por ejemplo, diciéndoles que no podían quedar embarazadas antes de los 15 años en su primera experiencia sexual. La meta del malvado Prodigy era inspirar a los jóvenes a tener hijos como conejitos para que pudiera poner a los niños a trabajar en su campo de trabajo, valga la redundancia. Ante todo esto, Spider-Man se acercó y explicó que el malvado extraterrestre era un pervertido y que no tenía la razón. Y pues obviamente todo terminó muy bonito y la gente le creyó a nuestro amigable vecino Spider-Man, el hombre araña. La tía May estaba casada con un mafioso. Como si la vida secreta de sus padres no era lo suficientemente extraña, Peter Parker descubrió más tarde que su querida tía May tenía su propio pasado misterioso. Como mujer joven, May tuvo un romance con un guapo gángster llamado Johnny Jerome. Un hecho descubierto en Peter Parker de Spectacular Spider-Man Anual 4 en 1984. Escrito por Bill Mantlo y traído a la vida por el artista Kerry Gamil. Esta historia muestra a la joven tía May cambiando de los afectos de Jerome por aquellos del galán Ben Parker una vez que se enteró del oscuro secreto de Johnny. Como resultado, May fue una mujer en disputa al final del día. La telaraña solo dura alrededor de una hora. Una visión común para los neoyorquinos en el universo de Marvel es ver a Spider-Man balanceándose sobre la tela muy fina, pero como algunos pueden saber, esa tela no tiene nada que ver con sus poderes adquiridos por la picadura de una araña radiactiva. En cambio, Peter usó sus conocimientos científicos para desarrollar su propia telaraña y un lanzador, lo que permitió no solo viajar con estilo por los tejados, sino también atrapar a los malos y llevarlos a la policía. Afortunadamente para los limpiadores de ventanas y barrenderos, y todo el que viva en las partes de arriba, Stanley se apresuró a explicar a lectores el hecho de que la telaraña artificial solo dura alrededor de una hora antes de que se evapore con el aire. Este concepto se explica en el primer The Amazing Spider-Man de 1964 y se expandió a muchas otras historias más tarde. Existe una película donde el Capitán América y el Santo pelean contra Spider-Man. Sí, el Santo. Conocida en Estados Unidos como Three Mighty Men, Spider-Man vs. el Capitán América y el Santo es una bizarra muestra de un hombre a la niña aparentemente villano y muy cejón siendo detenido y enfrentado por el Capitán América y el Santo. ¿Cómo pasó esto? Pues, no sé, ¿Turquía? Y es que esto proviene del cine que se dio en los años 70s y 80s allá en Medio Oriente, porque claro, no podía ser en alguna otra parte del mundo. O si no, ¿cómo explicar esto? En Spider-Man Reign, Peter Parker mata a Mary Jane con sus fluidos radioactivos. Sí, sus fluidos. Fluidos. Algo en lo que nadie pensó jamás acerca del picotazo de aquella araña radioactiva que le dio poderes a Peter Parker es que, más allá de permitirle tener fuerza sobrehumana y escalar edificios, hubo más reacciones en su cuerpo. Las células radioactivas presentes en la sangre del protagonista hicieron que no solamente pudiera combatir el caos, sino que también se expusiera a un riesgo terrible de tener relaciones sexuales con su amada Mary Jane. Cuando esto ocurría, el semen de Peter contaminaba el cuerpo de su acompañante de aventuras. Así, Spider-Man Reign, Peter rememora cómo perdió a su pareja. Por si no fuera suficiente el daño que infligió en el cuerpo de Mary Jane Watson con la carga redactiva que portaba en su cuerpo, Peter Parker antepuso su obsesión por cumplir con su deber cuando ella agonizaba en su lecho de muerte y optó por dejarla sola para ir a combatir en el mal mientras la vida de ella llegaba a su fin por culpa de sus fluidos. Hubo otra persona mordida por una araña radioactiva junto con Peter Parker. Cynthia o Cindy Moon, también conocida por su alias Silk, es una superheroína ficticia de Marvel Comics, una joven que al ser mordida el mismo día y por la misma araña alterada genéticamente que Peter Parker, adquiere sus habilidades especiales, obviamente similares a las de Spider-Man. Debutó en Amazing Spider-Man Vol. 3 Nº 1 en abril de 2014, realizando un cameo en el que no se le veía la cara ni el rostro y debutó por completo en The Amazing Spider-Man Vol. 3 Nº 4 en julio de 2014 como parte del arco argumental Pecado Original. Una curiosidad muy grande es que debido a la mordida de la misma araña, Silk y Spider-Man se sienten atraídos, de hecho a niveles más allá de la atracción, más como la necesidad de estar juntos, más como una necesidad de… bueno… ustedes ya saben… a juntar sus telarañas, hacer su nidito, compartir fluidos, apuñalar la ingle, rechinar el catre y ponerle Spide al niño, gratinar el mollete, mover al atole… o sea bueno… de reproducirse para conservar su especie. Spider-Man no fue el primer personaje arácnido en combatir el crimen. Dicho por el mismísimo Stan Lee en su autobiografía, el amigable vecino estuvo influenciado por el vigilante Spider, Richard Wentworth, que apareció en las páginas de su cómic homónimo en 1933. Columbia Pictures produjo dos series de películas de Spider, ambas de 15 capítulos protagonizada por Warren Hall, como Richard Wentworth. La primera, The Spider's Web, debutó en 1938 y la segunda, The Spider Returns, estrenándose en 1941. Y ahí lo tienes amigo Conclavero, ahora ya sabes un poco más de nuestro sorprendente terpamuros favorito. Si crees que nos faltó algún dato curioso o tú conoces algunos más raros, te invito a que me lo hagas saber en la caja de comentarios, eso sería de mucha ayuda. Recuerda que mi Twitter e Instagram están en la descripción, digo, ahí por si quieres seguirme. Y no olvides darle pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte y todas esas cosas que tú quieres hacer y gustas y mandes y porque sé que sí quieres ayudarnos. Yo me retiro, nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.